qué tal qué tal amigos de cancún el contrapunto noticias buenos días hoy estamos miércoles 2 de marzo del 2022 hoy es día de la imposición de ceniza hoy inicia la cuaresma el camino hacia la semana santa hoy tengo invitados a la cueva de guampa dirigida por david david davo así me conocen los amigos que nos siguen además de clientes amigos y la fundación sin payas muchas gracias de aquí me están dando la bienvenida gracias muchas gracias que tal como estado muy bien muy muy entusiasco últimamente ya con esto de aperturas de muchas actividades por parte de la fundación este pues reactivándonos reactivándonos básicamente como todo mundo cuál es el objetivo de la fundación chimpayate mira nuestro objetivo es ayudar a comunidades y sobre todo el alcance es como para niños y adolescentes es realmente nuestro objetivo ayudarlos y apoyarlos en lo más que se pueda y en cualquiera de las cuestiones que tengan y realmente que fundación chimpayate tenga el alcance para cualquiera de estas comunidades cercanas y nos ha favorecido mucho también la interrelación que hemos hecho con muchas fundaciones y asociaciones porque gracias a eso hemos tenido muchísima más apertura si es alguna la pandemia nos vino a dejar inamovibles a la gran parte de la población pero ustedes ya en diciembre se reactivaron se empezaron con sus actividades es correcto ya en diciembre empezamos este estuvimos un evento de navidad y ayudamos cerca de unos 300 niños dándoles juguetes en nuevo estado con una mochila y un libro el siguiente objetivo bueno tuvimos a él en enero igual el otro otro evento el 30 de abril que obviamente no lo podemos dejar pasar es el que vamos también a ayudarnos a una a una fundación a una función para otorgarles este con la licenciada e ma y el 30 de abril perdón este y ahorita ya venimos a trabajar con conjunto con la prueba del guampa que hicieron una sinergia exactamente la cueva del guampa que se dedica la cueva del guampa como lo digo es el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos pero no solamente manejamos temática de star wars sino de otras otros universos como los conocen los fans no es marwe y ahorita que están tan de moda los avengers iron man y todos esos personajes pues nosotros nos dedicamos a vender figuras de acción en figuras de acción de carwa figuras de acción de ese tipo de coleccionables eso es nuestra tienda una tienda de coleccionables y justamente estamos haciendo un evento para celebrar el amor al coleccionismo y sobre todo eso que es algo muy nuevo relativamente es nuevo aquí en canta el evento el evento será el 30 de abril primero de mayo fin de semana es puente porque no hay pretexto para para no ir será en el hotel fiesta in que está en maldecon cancún es en plaza las américas el evento empezará a las 11 de la mañana finalizará a las 7 de la noche estamos contando con muchos invitados invitados de renombre sobre todo para todo el mundo que rodea este pasatiempo que no solamente es el pasatiempo queremos celebrar la cultura y como le hemos llamado desde ya hace algún tiempo todos los que son cosplayers o los que se disfrazan como personaje favorito los streamers que habita están tan de moda que son chicos que juegan videojuegos para que otras personas lo vean youtubers que saben que es la plataforma que ahorita rige sobre todo para este ambiente artistas de dibujo vaya estamos tratando de ser todas esas personas que influyen en nuestro mundo en nuestro día a día las estamos estamos tratando de tres bueno no lo estamos tratando las vamos a atraer para que toda la comunidad como les digo aquí pueda disfrutar ese fin de semana una gran celebración al coleccionismo y a la cultura ñoña pero ese día tiene un objetivo fundamental que es cuando hacen sinergia con fundaciones y párate porque tienen en mente apoyar siempre a la población vulnerable y fíjate que quiero señalar que no es la primera vez que la cueva del huampa nos apoya o sea de verdad de hace como unos varios años dos tres años atrás nos está apoyando en los eventos o sea ahorita en los eventos que es donde dimos juguetes en estas poblaciones cuando vemos los otros en estas fundaciones la cueva del huampa es la que nos aporta es uno de nuestros este mayores este benefactores que nos ayuda para la recolecta de juguetes porque no es fácil o sea de estar buscando y estar viendo quién nos puede apoyar ese es el ese es el objetivo y la cueva del huampa definitivamente año tras año nos ayuda yo creo fácil en nuestros proyectos aparte de que sean ayudar a mejorar las condiciones escuelas en las zonas rurales en la zona de la zona maya y que es efectivamente lo que se pretende esta vez con el evento que tienen ellos es este vamos a tener una rifa parte de los disfraces parte de lo más característico de star wars son los stormtroopers o estos soldados blancos de armadura blanca aunque no sepan de star wars todo mundo los conoce porque son ya un ícono en la armadura entonces tenemos la intención invitamos artistas del cómic ilustradores del cómic que son híjole creo que es el noveno arte porque no lo consideran muchos como tal pero es es algo que nadie que no cualquiera puede hacer bueno estamos trayendo artistas del cómic en particular quiz calzada que es de los mejores ilustradores a nivel internacionales mexicano y además muy amigos de don lucy pago que es mi compañero en este proyecto y bueno lo estamos trayendo para que estos casos que son de color blanco los personalicen con alguna pintura obviamente una pintura única que llegan son son piezas de colección que se llegan a cotizar en muchísimo vamos a hacer una pues una especie de subasta y lo que se obtenga con la ganancia de esos de esos casos que están personalizados todo eso se va a estar haciendo entonces será un evento super padre y con un gran objetivo totalmente y bueno también vamos a estar diciendo en nuestras redes sociales que y que este a dónde va todo esto no porque eso es lo importante tenemos siempre muy clara nuestras páginas de cuando nosotros hacemos recolectas o otra otra asociación o fundación nos beneficia hacia dónde va esta vez vamos a beneficiar dos escuelas en agua azul en el municipio de lazaro cárdenas es la escuela preescolar indígena felipe carrillo puerto ahí vamos a beneficiar a 30 alumnos y la otra escuela se llama educación inicial indígena salvador alvarado también vamos a beneficiar a 30 niños esta es la segunda vez que trabajamos con estas escuelas porque ya una primera vez habíamos igual ido a limpiarlas a pintarlas este a llevarles materiales y es la segunda vez que trabajamos con esto sin duda alguna uno de los lugares que serían muy afectados con la pandemia fueron las escuelas volvemos aquí en un ciudad como cancún quintanarro donde fueron objeto de robos y abandonos y yo no me imagino que las escuelas en las zonas estas como debe no hace falta mucho totalmente en la semana pasada obviamente tuvimos que ir para ver presencialmente que tanto pues deterioradas están y si sobre todo aquí no nos ayuda mucho lo que es la humedad y el tenerla cerrada tantísimo tiempo pues es obvio que fue el moh el primer este el primer factor así es entonces si tenemos como barrio que que volverle a echar ganas a esas escuelas a las escuelas y todos aquellos que quieren cooperar con su granito de arena de llevar juguetes con ustedes como le podrían nos pueden buscar como fundación chilpayate en facebook estamos también nuestras redes sociales en twitter como arroba fundación chilpayate estamos en nuestro correo info arroba fundación chilpayate punto org y también estamos ahorita ya finalizando nuestro trámite como fundación donataria de verdad nos llevó un buen tiempo porque mucha mucha gente y les agradezco mucho nos preguntaba por esto ya estamos a el último papeleo para hacer fundación donataria y obviamente dándolo nada más clic y queriendo donar les agradezco a los amigos de redes sociales los días a realizar las fechas aquí al bar están abiertos cómo pueden participar qué es lo que tienen que hacer para llegar a ese lugar tienen que ir tienen que ir porque se tienen que divertir esa es la verdad para poder comprar los boletos pueden hacerlo directamente el día de la convención en las caquillas que estaremos instalando también en la tienda la cueva del huampa que está ubicada la sucursal de oriana caba y andrés juntanarro los locales que esternos ahí tenemos la tienda también pueden acercarse ahí a comprar los boletos y si son o prefieren hacer esta compra digital pueden entrar a nuestra página huampacon.mx es la página que habilitamos para el centro para que además de ver todos los artistas e invitados que tenemos pues también puedan tener más información respecto a horarios días y costos también hay por ahí hay descuentos y hay varias cosas los invito huampacon.mx como les digo tendrá lugar el día 30 de abril día del niño para celebrarlo y primero de mayo que es puente entonces de nueva cuenta les reitero no hay pretexto para no ir será en el hotel fiesta in esto está en el malecón cancún en el centro muy fácil acceso ahí tendremos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche un sinfín de actividades talleres exposiciones ponencias muchas conferencias también sé que hay muchos aquí en cancún muchas personas pues muy entusiasmadas por el querer ser streamers el querer aprender a hacer sextos disfraces o cosplay o el aprender a hacer un video de youtube o ilustrar vamos a tener talleres para todo eso talleres para que se aprendan a disfrazar como profesionales porque tenemos este taller de caracterización cinematográfica entonces sí está bastante interesante genial sí sí entonces los invito va a estar muy divertido vienen personas ahorita no me tienen todavía por las fechas permitido decir todos los invitados pero les puedo soltar uno el maestro mario filio para que no lo conozca es un artista de doblaje quien le ha dado o ha prestado su voz para personajes famosísimos de la televisión de las caricaturas bufi bufi bueno él le ha prestado su voz de hace como 25 años que se pueden imaginar miss piggy de los motos él ha dado la voz para mí entonces tiene una colección de personajes que como él dice todos estarán invitados entonces tendremos este esta esta oportunidad de conocer ese trabajo el del doblaje que actualmente ha ganado tantas cosas antes no conocíamos tanto a los artistas de doblaje ahora gracias a estas conversiones podemos conocerlos y tendremos la oportunidad de escuchar la mano y quien quita que hasta te graba un mensajito miss piggy o dar vader o algún personaje sin duda un super evento que va a ayudar mucho a fundación totalmente totalmente así que por favor a toda la gente que siempre nos ha apoyado que siempre ha estado cuenta de nosotros los invitamos los invitamos para que asistan y pues ahora sí que echarle manita y un granito de arena a estas comunidades pues bien amigos de cancún chan y contra punto noticias han hecho clic sinergia uno ser chipayate en la cueva de guampa para apoyar a zonas vulnerables en lazaro cárdenas una municipio que se ubica en el centro de quintana ron más conocido como la zona maya muchas gracias por venir muchas gracias por la invitación nuestros amigos de cancún chan y contra punto noticias